La Universidad Simón Bolívar presenta Ceremonia de Premiación Premio al Mérito Empresarial Sexta versión Jueves 5 de Noviembre a las 7 y 30 de la noche En el Teatro José Consuera Higgins Transmisión en directo por Telecaribe Premio al Mérito Empresarial Reconocimiento a las empresas y empresarios Que hacen crecer la región Caribe y el norte de Santander